países que se aplicaron de manera inmediata los chinos, los rusos, los norteamericanos y empezaron a través de su ciencia médica a desarrollar vacunas que son las que nos hemos aplicado precisamente a nivel mundial. Incluso Israel por allá tuvo su propia vacuna. Hay países que ya han desarrollado sus propias vacunas y de manera muy exitosa. En México, después de la cuarta ola de contagios, andamos queriendo apenas medio sacar una. La vacuna, aquí en nuestro país, se llamaría Patria. Y ayer dijeron que es segura en humanos, publicaron resultados positivos del ensayo fase 1. El Conacyt y Laboratorio Abimex revelaron los resultados previos del estudio en el que participaron 91 voluntarios, amigos del auditorio. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mejor conocido como el Conacyt, y el Laboratorio Abimex publicaron los resultados preliminares del estudio fase 1 del proyecto de vacuna Patria contra el coronavirus. En el estudio participaron 91 voluntarios que no habían sido vacunados previamente y en el cual se reveló la vacuna Patria, pues es segura. En el análisis intermedio informado aquí, se encontró que la vacuna era segura y que las dosis más altas probadas eran inmunogénicas cuando se administraba por vía intramuscular o intranasal, seguida de administración intramuscular, proporcionando la base para un mayor desarrollo clínico de la vacuna candidata, mencionan. En el informe también se indica que la vacuna candidata fue evaluada en régimen de refuerzo por vía intramuscular, intranasal, seguida también de vías intramusculares, en un ensayo clínico de la fase 1 abierto, no aleatorizado, no controlado, con placebo en México en 91 voluntarios. El estudio señala que contó con la participación de 33 científicas y científicos de Abimex, Conacyt y otras instituciones nacionales e internacionales, además de que el estudio clínico se realizó íntegramente en México. Fíjense, lo están platicando como si fuera la gran fregonada, amigos del auditorio, cuando hay otros países pues ya han desarrollado una tras otra, tras otra y tras otra, ¿no? Resultaron que para México es de vital, resaltaron, perdón, que para México es de vital importancia contar con una vacuna propia contra el COVID-19 y recuperar la producción nacional de vacunas que permitan hacer frente precisamente a futuras pandemias. Pues ya ahí a punto de presentar ya el resultado final, amigos del auditorio, acá en México, que si vamos muy lentos, pues sí, si vamos muy lentos, imagínense que nos hubiéramos esperado a que los científicos hubieran tenido resultados para poder aplicarnos una vacuna, pues ahorita estuviéramos muy, muy mal todavía. Gracias.